Yaya Sinwar, el hombre señalado de ser el cerebro de los atentados terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, fue abatido en la franja de Gaza. Aunque se había convertido en uno de los mayores objetivos militares de las tropas israelíes, Sinwar logró evadir todas las operaciones en su contra durante más de un año hasta este miércoles, cuando miembros del ejército israelí que patrullaban en el sur de Gaza lo abatieron sin saber inicialmente que se trataba del líder de Hamas. Yaya Sinwar, considerado líder absoluto de Hamas dentro y fuera de Gaza, nació en el campo de refugiados de Hanyunis en 1962. Cuando se formó el Estado de Israel, sus padres se vieron obligados a abandonar su hogar. Sinwar se graduó con una licenciatura en lengua árabe de la Universidad Islámica de Gaza. Se unió a Hamas en sus inicios a finales de la década de 1980, en la época de la primera intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí. Sinwar creó y dirigió en ese entonces la temida organización de seguridad que perseguía a palestinos acusados de colaborar con Israel. En 1988 fue encarcelado por Israel por planear el secuestro y asesinato de dos soldados israelíes y de cuatro palestinos. Sirvió 23 años en prisión, donde aprendió a hablar hebreo con fluidez y adquirió un profundo conocimiento de Israel. Salió de la cárcel en 2011 como parte de un acuerdo en donde más de mil presos palestinos fueron canjeados por un solo soldado israelí. Tras servir como comandante del ala militar de Hamas, en 2017, Sinwar fue elegido líder de Hamas en la franja. Considerado de línea dura, lanzó esta amenaza mientras hablaba ante multitudes en Gaza en diciembre de 2022. Iremos hacia ustedes, si Dios quiere, en un diluvio rugiente. Iremos hacia ustedes con cohetes interminables. Iremos hacia ustedes en una avalancha incesante de combatientes. Iremos hacia ustedes con millones de los nuestros, como una marea incesante. Israel considera a Sinwar el autor intelectual del ataque terrorista del 7 de octubre, en donde murieron 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes. Quien ordenó este despreciable ataque fue Yajial Sinwar, el soberano de la franja de Gaza. Por lo tanto, él y todo el sistema bajo su mando pueden considerarse muertos. Los atacaremos, los desmantelaremos, desmantelaremos su sistema. Sinwar fue ascendido a presidente del buro político de Hamas, cuando el anterior líder, Ismail Janilla, fue asesinado en Irán en julio de 2024. Israel persiguió a Sinwar sin descanso, enfocándose en la extensa red de túneles subterráneos que Sinwar ayudó a desarrollar bajo Gaza y donde se escondía de los ataques de Israel. Vamos ya a Tel Aviv, allí la periodista Maya Siminovich nos cuenta detalles sobre esta muerte de Yajia Sinwar, que como mencionamos, fue ya confirmada por Israel. Maya, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen allí en Tel Aviv en torno a este operativo en el que fue abatido Sinwar y qué reacciones hay a su muerte? Hola, Karol. Pues lo que se conoce hasta ahora, después de una tarde intensísima de rumores y de fotografías circulando en las redes, es que Yajia Sinwar murió con otras dos personas, otros dos miembros de Hamas, de una manera más o menos accidental. Había unas tropas regulares del ejército israelí, no unidades especiales, que son las que perseguían a Sinwar desde hace 11 meses y con todos los métodos tecnológicos que podamos pensar. Pues esto fue una cosa bastante más casual. Ellos estaban haciendo unas operaciones en un lugar todavía no revelado, de la Franja de Gaza, cuando creyeron que había terroristas en un edificio, se enfrentaron a ellos, también lanzaron algún misil desde su tanque, que fue probablemente lo que mató a Sinwar, y solamente después, cuando lanzaron drones para verificar qué había dentro y si había bombas, qué había, y neutralizaron, pudieron reconocerlo físicamente. Ah, perdón, y la reacción en Israel. La reacción en Israel es diversa. Bueno, hay asombro, hay síntomas o gritos de victoria, y hay un montón de gente allegada a los secuestrados que muestran enorme preocupación y piden que esto se use para un acuerdo, que es el único modo de volver a los secuestrados, y temen mucho que los otros miembros de Hamas se venguen en ellos. Bueno, Maya, ¿y qué representa esta muerte para Yahya Sinwar en torno a la guerra? ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Si podría cambiar en algo el curso de la guerra? Esa es la gran pregunta también. Todo el mundo entiende que esto representa un punto de inflexión, lo que no sabemos hacia qué dirección. Yahya Sinwar era un tipo conocido por extrema crueldad, megalomanía, fue el encargado del aparato policial de seguridad de Hamas, torturando y matando a los propios palestinos, que él consideraba que eran desleales con Hamas, y ahora, en este momento, no está descabezado jamás, efectivamente, pero eso no quiere decir que no vaya a haber alguien que lo pueda reemplazar rápidamente, porque es una organización muy jerárquica. Se sospecha, además, que su posible heredero sea su hermano, Muhammad, que no es conocido por ser menos cruel o más transigente. Pues estaremos muy pendientes a las informaciones que surjan respecto a esto. Maya Siminovich, en Tel Aviv, gracias por contarnos el último ahora a propósito de la muerte de Yahya Sinwar. Gracias, Carol.